Para aclarar el tema del presupuesto para evitar malinterpretaciones, el presupuesto de la FOD, de los registros que tenemos del año 2000 en adelante, ha tenido un crecimiento exponencial y hablo de exponencial, le pongo algunos ejemplos. Del año 2006 al año 2014, en esos dos periodos gubernamentales, creció 500% el presupuesto. Del año 2010 al año 2022 se duplicó el presupuesto. Ahora, de los 1.650, depende del año, pues llega hasta 2.000 millones, digamos en los últimos cuatro años 1.600 millones y resto, más o menos el 60% de lo que nos indican es para compra de equipo, computadora, la razón de ser, digamos una de las razones de ser, el insumo, el 60%. El 40% restante debería ir asociado a la gestión, administración, voy a poner algunos datos que nos pasan ellos. Alquileres, 19 millones mensuales, servicios básicos, electricidad, agua, 30 millones mensuales. Publicidad, propaganda, comisiones y gastos comerciales y financieros, 128,5 millones mensuales. Servicios de gestión, apoyo en ciencias económicas, informáticas, servicios médicos y otros, 24,8 millones mensuales. Viajes y transporte, 20,7 millones mensuales. Seguros, 10,5 millones mensuales. Capacitaciones, 6,7 millones mensuales. Mantenimiento, 173,8 millones mensuales. Materiales y suministros, 5 millones mensuales. Y salarios, porque se pagan salarios para otra planilla, que no la docente, sino planilla de planta, 223 millones mensuales, que equivale más o menos a 2.230 millones, a 2.500 millones al año. El desglose de los salarios de los montes, ahí lo tenemos consultado. Nosotros tenemos una directora curricular en el MEP, gana 1,5 millones de colores, salario base, y el salario base del homólogo, digamos, en otro lado, gana 3,5 millones de colores, en otro lado. Pero estos datos son mensuales y hemos solicitado los datos mensuales para poder revisar, ¿verdad?, y desagregados. Hay más desagregaciones, estos son solo unos ejemplos. Y el dato del enero, 2023, es exactamente el mismo, de febrero de 2023, y es exactamente el mismo de marzo de 2023 y de abril de 2023. Perdón, nada más, 124 millones mensuales por publicidad. Perdón, Richard, es que, sí, vamos, precisemos ese dato para... Sí, es varias cosas, servicios de gestión, no, perdón, publicidad, propaganda, comisiones, datos comerciales y financieros, se llama el rubro. Yo no, no, lo que usted pone son los rubros, la clasificación que se da, que lo mandan ellos en el desglose. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800 mil niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animas?